MBM, Televisión y Movimiento MBM, Televisión y Movimiento MBM Deportes, hoy miércoles, miércoles de Panteras del Valle, gracias por estar una vez más en este subprograma, así es que en ausencia de mi compañera Nayel Ortiz, saludo nada más y nada menos que Alfredo Canseco Brenna, Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias Gustavo, pues nuevamente aquí en MBM Deportes, un placer saludarlos a todos y pues con mucha información, tenemos el mejor fútbol del mundo que es la Champions League, comienza la liguilla, tenemos información de Panteras del Valle, en fin, un programa muy variado para todos ustedes. Es correcto, así es que no se lo pierdan y bueno cabe destacar y en este momento les voy a comentar a cada uno de ustedes que tenemos nuestras repeticiones en punto de las 0, 30 horas y también a las 7 de la mañana, así es que no dude en ver este gran programa de MBM Deportes. Así es que en estos momentos también puede escribirnos, puede llamarnos, puede darnos like y estamos totalmente para servirles en este gran programa hoy miércoles de Panteras del Valle. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente con nuestra información, Alfredo Canseco? Pues fíjate que tenemos una información de esas que poco nos gusta dar. CINFRA citó a varios medios de comunicación hoy por la mañana en lo que es la construcción de nuevo estado del tecnológico. Se supone que íbamos a dar un recorrido, pero vamos a ver lo que pasó con estos señores funcionarios de CINFRA, por favor. Medios de comunicación se dieron cita en el terreno donde se efectúa la edificación del Estadio de Fútbol, que servirá para que Alebrijes de Oaxaca siga participando en la Liga de Ascenso. Al llegar al lugar, el personal que se ubica en la puerta principal negó el acceso, puesto que únicamente permitirán el ingreso a dos reporteros. Nosotros tenemos información que a partir de la... A ver si lo pueden chequear, a mí invitaron del gobierno del estado, entonces si hay una indicación contraria, también para que sepa yo. Sí, no, es que yo necesito saber por parte de CINFRA. Bueno, pues esperamos la indicación. Sí. Tengo entendido que viene Denise Pérez Antonio, reportera de La Imparcial, Carlos Torres de Noticias. No hay ninguna de Denise de La Imparcial, yo soy de La Imparcial. Yo soy de La Imparcial. Nos pidieron que esperáramos una hora para que arribara el personal de la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable, para que decidieran si nos daban el recorrido. Al esperar se pudo observar que la grada norte se encuentra a la mitad y que solo será cuestión de tiempo para terminarla, y comenzar con el embutacado del inmueble, que tendrá un aforo de 15.500 espectadores. Después de tener esperando a más de 10 medios de comunicación, salió un joven, que realiza su servicio social para informar que nos anotáramos en una lista, para ver si podíamos ingresar. Que si hacen el favor de anotarse en una lista y los van a checar para ver si están viendo. Ah, pero... ¿A qué hora hay otro día? O sea, las 11, si vos estás... No te escuché, ¿cuál fue la situación, perdón? De que me acabaron de comunicar el sitio, que necesitamos los nombres, ustedes, en una lista para checar a ver si se la autorizan. ¿Y nos dicen eso después de una hora que ya esperamos? Sí, son órdenes de CINFRA. ¿Puedo saber tu nombre y representación aquí? Sí, estoy diciendo en mi servicio social, Alejandro de Huerta. Con imágenes de Antonio Coronel, para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues como vimos en las imágenes y en el audio que tenemos, los funcionarios de CINFRA no se presentaron, mandan a un joven que está haciendo su servicio social, que no sabe cómo resolver las cosas, y mientras tanto, más de 10 medios de comunicación esperando, dijeron que había solo dos personas autorizadas para entrar de dos periódicos conocidos en Oaxaca, del imparcial de Noticias, y a los demás medios no nos dieron acceso. Es increíble lo que acabamos de ver, Alfredo. Bueno, también veíamos en la imagen a nuestro compañero Jair Toledo, que bueno, pues iban con toda la actitud para poder, pues bueno, pues ver estas imágenes con respecto al estadio de fútbol, que es la nueva casa de los alebrijes de Oaxaca, y lamentablemente después de esperar varias horas, y a pesar de que al final, pues pidieron la lista de todos los medios de comunicación, pues nada más no pudieron pasar, y bueno, pues tú, qué mejor que estuviste presente ahí, Alfredo Canseco. Sí, lo que pasa es que se suponía que nos iban a dar un recorrido para ver los avances en la construcción de ese estadio, sin embargo, yo no sé si siguen atrasados con la construcción, la verdad, se ve muy poco movimiento dentro del propio estadio, y yo creo que ya no quisieron mostrar al público ni a los medios lo que está pasando, pero es una lamentable situación, se suponía que el estadio ya debería estar terminado en uno o dos meses, y no vemos avances, Gustavo. Bueno, pues qué lástima, qué pena lo que acabamos de ver, pues rotundamente negaron la entrada a los medios de comunicación, pero esta historia aún no termina, así es que, pues estaremos dando un seguimiento a esta parte con respecto a la terminación, o al término del nuevo estadio de los alebrijes de Oaxaca. Continuamos con nuestra información, y bueno, pues lista la delegación oaxaqueña de atletismo para iniciar su participación en la Olimpiada Nacional. Acompáñenos a esta información. Se llegó el día para que en el Centro de Alto Rendimiento de Nuevo León, la delegación oaxaqueña arranque con las actividades de atletismo, donde se espera que sumen medallas. Cabe destacar que en esta ajusta deportiva participarán atletas juveniles, quienes en un futuro serán los máximos representantes de México en instancias internacionales. Entre la delegación oaxaqueña de atletismo, existen varias posibilidades que suban al podio, entre los que destaca el subcampeón en los 1,500 metros planos en la pasada Universidad Nacional, José María Martínez. A su vez, ha sido parte de la selección nacional en su categoría. En la rama femenil, Mayelo Orozco, Gabriela Zárate, Candelaria, Roger y Galúe, así como María Fernanda Cruz, quienes formarán parte en los 3,000 metros en la categoría sub-20. Es importante señalar que hasta el momento, Oaxaca se ubica en el lugar número 19, con 5 preseas doradas, 15 de plata y 3 de bronce. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues ya listos, alistándose precisamente, pues la participación de esta Olimpiada Nacional, donde, bueno, pues estos, pues participantes, pues van a apostar bastante y van a tener bastantes medallas como tal cual. Entre ellos destacan José María, que bueno, que fue uno de los mejores en la Olimpiada pasada, así como también Gabri Zárate, que es otro de los personajes atletas que están haciendo un gran trabajo. Así es que, una buena, enhorabuena para estos participantes, Alfredo. Así es, Gustavo, pues tenemos muchas esperanzas en que el atletismo nos dé medallas en esta Olimpiada Nacional. Ya se dieron resultados en luchas asociadas, donde Oaxaca es potencia a nivel nacional. Y eso, pues nos ayudó a subir un poquito en el medallero, porque la verdad, si no hubiera sido por luchas asociadas, pues la delegación oaxaqueña no tuviera medallas hasta el momento. Pero, como bien dices, hay muchas esperanzas con Chema, un gran atleta. Ojalá le den el seguimiento y el apoyo que necesitan estos muchachos, porque muchas veces la fuga de talento oaxaqueño es tremenda, Gustavo. Es correcto, y bueno, pues como lo comentas, ¿no? El lugar número 19 ya en el medallero, donde, bueno, pues tenemos muy buena participación, Alfredito. Así es, Gustavo. Pues vamos a otra información. Para que los papás nos activemos, se anuncia la carrera del Día del Padre. Como parte de la celebración del Día del Padre, se anunció la carrera tética alusiva a su día, la cual se realizará el próximo domingo 21 de junio. Esta será la tercera carrera con dicha temática. Se podrá competir en 5 y 10 kilómetros, con una cuota de inscripción de 150 pesos, que incluye un chip inteligente, playera, medalla, hidratación, servicios médicos y protección vial. Se podrá participar en ambas ramas en las categorías abierta, especial, silla de ruedas, libre, submaster, máster, veteranos y colaboradores del corporativo MRCI. La bolsa de premiación asciende a los 100 mil pesos. La salida y meta serán en el Paseo Juárez-El Llano. Se avanzará por Avenida Juárez para doblar en Independencia. Posteriormente, se abordará Calzada de la República hasta llegar a San Martín para bajar por Libres, dar vuelta en Morelos, incorporarse a Pino Suárez y finalmente, arribar a la meta. Por último, se anunció que también habrá una carrera especial para los infantes, a partir de los 5 años, hasta los 12, con premiación sorpresa. Con imágenes de Antonio Coronel, para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues se anuncia esta carrera del Día del Padre para que los que somos el privilegio de ser papás y sobre todo para el público en general, nos vayamos a correr un rato con un recorrido bastante largo donde estaremos recorriendo las principales calles de la ciudad. Iremos hasta San Martín. Bueno, se ve que va a estar el evento muy bien, Gustavo. Es correcto. Fíjense, escucharon, ¿eh? Iremos, ¿eh? ¿A poco sí vamos a participar? ¿Vamos a participar? Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer el esfuerzo y vamos a sudar un ratito la gota gorda, Gustavo. A partir de las 8 y media de la mañana y la cuota de recuperación de 150 pesos. No, aparte la premiación está muy buena. La bolsa repartirse es de más de 100 mil pesos. Sí, nos sacará del problemón, ¿no? Pues yo creo que problemón en el que nos vamos a meter, a ver si no en el kilómetro 2 ya nos da un infarto y nos tienen que llevar en la ambulancia. No, 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 espérate, no se esté así. Yo digo que sí vamos a aguantar precisamente... Vamos a quedar quietos ahí. ¿Cuántos kilómetros dices? ¿Dos kilómetritos? Oye, no hay una de dos kilómetros para que podamos participar y no haya ningún problema. Pero no sé, pero dos infantiles, Gustavo, infantiles. Ah, chico, no, entonces no. Bueno, pues ahí está la invitación para que puedan asistir, divertirse y, bueno, pues de cierta manera, pues tratar de ganarse el premio. Continuamos con nuestra información y a este próximo fin de semana se viene el Rally Ruta del Sol. Hola, acompáñennos a esta información. En conferencia de prensa, el Club Realístico de Oaxaca anunció Rally Tierra del Sol que se llevará a cabo este fin de semana en la región de la Mixteca. Cabe destacar que dicho evento busca traer el turismo nacional e internacional así como promover el automovilismo de manera segura. En este rally, el piloto y su acompañante deberán presentar su licencia de manejo vigente así como la licencia deportiva de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo en caso de que esta sea la primera participación en este encuentro deberán participar a documentación requerida para el trámite correspondiente con las cuales tendrán derecho de participar en rallies de carácter estatal, regional y nacional. De esta manera, el Rally Ruta del Sol 2015 arrancará el sábado próximo a partir de las 9 horas con salida sobre Avenida Universidad con 380 kilómetros de recorrido, ocho etapas de regularidad y cuatro etapas limitadas más una etapa especial que constará de una prueba de slalom frente al Palacio Municipal de Guajua, Pandeleón. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Pues ya la próxima semana pues nada más y nada menos el Rally Ruta del Sol donde bueno pues en la Mixteca se vestirá de gala con estos automóviles donde bueno, pues de cierta manera cada uno de los automovilistas va a tener que presentar su licencia de manejo que va a ser fundamental así como también sus licencias donde bueno pues representan a la asociación de rallies y podrán participar así es que enhorabuena para la gente de la Mixteca porque va a disfrutar de este gran rally. Así es Gustavo, pero ¿qué crees? Ya nos tenemos que ir a... ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Vámonos a un corte! Después del corte... Continuamos con más de MVM Deportes. Acompáñenos. ¡Acompáñenos! Deportes de mixteca ¡Apétalos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.